No, me estaba acordando algo de lo que tan magníficamente explicaba Martínez Frate, que aquí en España, por ejemplo, claro, la idea es que tendría que llamar al señor Errejón para saber cómo usar contra el tráfico de drogas, ¿no? Porque aquí el señor Errejón tiene la receta, el líder de más hachís, digo, perdón, de más país, dice que Errejón quiere que sea legal tener 12 plantas de marihuana y un kilito por persona. Esta es la receta de más hachís, nunca mejor dicho, para el tema de la droga, ¿no? La oferta que tiene la izquierda de los jóvenes es aprobados gratis, drogas todas las que se quieran y más, bajar la calidad de la enseñanza para que luego sean personas que no sean independientes intelectualmente y por tanto sus posibilidades de vivir de un trabajo sean mucho menores y haya que mantenerles cautivos con las paguitas, que es lo que le gusta a la izquierda. Pero en relación a Estados Unidos me estaba planteando, escuchando a Martínez Frate también, o estaba recordando cómo, no soy un experto en el tema, me lo han contado médicos que han estado allí y por tanto no entiendo demasiado el tema antes de decirlo a cierto de esto, pero tengo entendido que en Estados Unidos es muy habitual que los laboratorios farmacéuticos, que las grandes empresas farmacéuticas de Estados Unidos inviten, entre comillas, a los médicos a determinados congresos en Las Vegas, por ejemplo, que con motivo del congreso, donde sí es verdad que hay ponencias en Las Vegas, en los centros de convenciones laborales, las charlas, todo eso, pero también se invita a los médicos a muchas cosas en función del número de medicamentos de su laboratorio que recete ese médico. Y yo creo que eso, desconozco la legislación norteamericana, seguramente si se hace será porque es legal, pero entiendo que no debería ocurrir. Es decir, entiendo que un médico no debería tener ningún tipo de bonus de ningún laboratorio farmacéutico por recetar unas pastillas y no otras, porque si eso ocurre, cabe preguntarse y ese médico a lo mejor no estará recomendando tomar más cantidad de pastillas porque luego él tiene más bonus, cabe hacer esa pregunta a nivel teórico y por tanto cabe plantearse el riesgo que eso puede tener.